Ecuador es energía. La energía es mágica y está en todas partes. En el viento que mueve un árbol, en la gota que estremece una hoja, en la riqueza del subsuelo que puede cambiar el futuro de nuestra gente. Por ello, en Ecuacorriente hemos impulsado la fabricación de la primera central de hidroenergía diseñada y construida íntegramente en el Ecuador. Ener-ENSA, energía limpia, un ejemplo del talento y responsabilidad de nuestra gente, que cumple con nuestros estándares ambientales y filosofía de ofrecer siempre un trato justo a la naturaleza, al ser humano y al Estado. La energía que produce Ener-ENSA servirá para abastecer el campamento mirador, punto de partida de los proyectos de minería responsable que Ecuacorriente llevará a cabo en Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago. Cuando tuvimos la idea de construir este proyecto hidroeléctrico, hicimos una investigación de empresas nacionales que posiblemente pueden construir una turbina para nosotros y encontramos la empresa de Delta Delfini. Nos conocimos con personal de Ecuacorriente, realmente Scott Meller, en un seminario de microturbinas que dio la compañía Eupro en Quito el año pasado. Hablamos del proyecto que ellos tenían y nosotros ya teníamos desarrollado parte de la turbina Pelton, que es la que ellos iban a utilizar y decidieron hacerlo con nosotros. Me consultaron si había posibilidad de hacer localmente un equipo y esa necesidad coincidió exactamente con los planes que tenía Delta de desarrollar la parte hidroeléctrica. Entonces, a pesar de que era un reto, porque era la primera turbina que se iba a desarrollar a nivel comercial, aceptamos el reto y no puedo negar que fue un esfuerzo bastante significativo llegar de la concepción a la ejecución y cumplir las metas previstas, pero todo lo cumplimos y es muy satisfactorio después de este proceso ver operando esta turbina y que sea la primera turbina que se ha hecho en Ecuador. Como ingeniero y como gobierno y como Ecuador, me siento orgulloso de los resultados de los técnicos ecuatorianos. Este es un claro ejemplo de que la tecnología con la decisión y con el conocimiento sí puede llevar a trabajos como este. Algo que me dio mucho orgullo fue el mismo equipo de trabajadores, como ellos tomaron el mismo proyecto como su proyecto y que fue muy evidente la manera que la misma visión de esta empresa está dentro del corazón de cada uno de los empleados de ecocorriente. Ya tenían una idea sobre la caída y caudal que iba a tener la microcentral. En cuestión de semanas hicieron las mediciones finales y nosotros empezamos a fabricar la turbina. La turbina, entre diseño, pruebas y terminar la fabricación, nos tomó alrededor de tres meses. Toda la ingeniería y todos los productos de esta fábrica son de ingeniería propia. Todo el diseño, pruebas es producto de investigación y desarrollo de la empresa. Yo creo que es importantísimo para los países en vía de desarrollo desarrollar su propia tecnología. Es la distancia o la diferencia que tenemos con los países desarrollados. Y hay otros países que hasta hace pocas décadas no tenían tecnología propia y que hicieron un esfuerzo por desarrollar tecnología y les ha ido muy bien. Creo que ese es el futuro del país. Debemos desarrollar nuestra propia tecnología. Estamos siempre en la búsqueda de tecnología nacional que podemos empujar, apoyar en el desarrollo de nuestros proyectos, tanto como el recurso humano como la tecnología nacional en el país. Adentro de nuestras tareas de socialización hemos visto una necesidad de información sobre lo que es la hidroenergía. Nosotros pensamos que la mejor forma de desvirtuar esta desinformación es construir un proyecto. Y elegimos construir uno chiquito porque podemos hacerlo rápido y sirve como un herramienta bien didáctico para la gente para ver qué es hidroenergía. Mientras más kilovatios o horas sean generados hidroeléctricamente y no por fuentes convencionales térmicas, estaremos, aparte de ahorrándonos dinero como país, contribuyendo a mitigar los efectos del calentamiento global. El Ecuador tiene un potencial enorme. Debería haber, no solamente en cada población, en las fincas, en la sierra ecuatoriana, en el oriente, hay posibilidades enormes de microgeneración de energía eléctrica por todo el país. La central Ener-ENSA utiliza apenas 28 litros de agua por segundo, que luego son devueltos en perfecto estado a su ciclo natural. Tiene una potencia de 15 kilovatios y su generador de inducción trifásico de 30 caballos de fuerza produce 10.000 kilovatios hora por mes. En el proyecto de ecuacorriente, el agua es tomada de una quebrada. Esta agua primero pasa por un desarenador y la función del desarenador es quitar sedimentos del agua. Luego de este desarenador, una tubería de conducción envía el agua a un tanque de carga. Esta tubería de conducción tiene aproximadamente unos 500 metros. En este tanque de carga hacemos la transición entre la parte que es bajo presión a la tubería de presión. Entonces, el agua sale, el tanque de carga, y baja 90 metros. Pasa el agua a través de una tobera, donde reduce el diámetro y acelera el agua. Toda la presión se convierte en energía cinética en el agua. Sale a una velocidad bastante alta y pasa a través de las paletas o las cucharas que tiene la turbina Peltro. Las cucharas extraen la energía cinética del agua y le quitan toda la velocidad. El agua cae por gravedad y de esa manera extrae toda la potencia. El roete de ecuacorriente tiene 23 de estas paletas y la probamos en el laboratorio. Fue la primera turbina Peltro comercial que habíamos producido. La turbina Peltro convierte la energía cinética que tiene esta agua en energía mecánica y después el generador convierte esta energía mecánica en energía eléctrica. A través de un transformador estamos entregando la energía a la red de distribución local. Después de pasar por la turbina, esta agua está libre de sedimentos y más oxigenada y recorre una pecera para finalmente devolver a su cauce normal. Ener-ENSA es para ecuacorriente una pequeña muestra del trato justo que merece la naturaleza y un gran referente de lo que se logra con responsabilidad y talento ecuatoriano. Ha sido una experiencia satisfactoria porque tuvimos la oportunidad de trabajar con técnicos y ingenieros de alta calidad del país de aquí de Ecuador y también para nuestro equipo y los trabajadores que tenemos que son de la zona. Tuvieron mucho interés en el proyecto, era mucho cariño para el proyecto. Un apoyo y un fomento a la tecnología, dar oportunidades, se reconoce y en esto sí a ecuacorrientes que son empresas de energía, no solamente mineras. Y esto lo han demostrado en este momento con la producción de una energía limpia, ir a la parte eléctrica, ir desde el inicio de la cadena. Luego ustedes y nosotros seremos los vigilantes de que esta energía vaya paralela con el cuidado del medio ambiente y los valores y las demandas sociales. EXA crea en el potencial que tiene Ecuador, tanto en sus recursos naturales y sus recursos humanos. Enerenza demuestra que, gracias a la tecnología y el talento humano, que sí es posible construir grandes proyectos que son sustentables y responsables con el medio ambiente. EXA. El trato justo.